y mi hermana también te lo digo ahorita de corazón yo dije que te iba a ver y como soy una soñadora exacto exacto porque mi Dios me concedió verlo a ver acércate pues aquí ya 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 a ver a ir del alto mando claro que si a ver venga para darle un abrazo pues hay una foto a ver hola por aquí saludándoles en otro video vamos a recibir una señora que se quiere tomar una foto con nosotros viene con sus hijos nos trae unos regalos pero como está haciendo mucho frío afuera le dijimos que se pasara para dentro del autobús así que ahí nos traen unos regalitos vamos a ver que pasa vamos a ver 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 mira mira vamos a ver ahí viene un paquetito que es color de rosa es para la tía kare y para carita lo puedo abrir de una vez lo abro o no lo hago no como dice aquí pues mira bienvenido José Torres tu fan y admiradora el rey de alto que bonito lo hizo usted o le ayudó a alguien mi hija mis hermanos y sabes que yo soy bien soñadora dije yo voy a ver a José Torres y como dices tu ok cual es el mio a ver sacale un rosado es una tanga que hay es que yo no quiero tocar el regalo de ellos me entiende no lo va a levantar ok este es de carlita y eso es todo para ti eso es todo para ti ah va a ser una broma si y lo demás eso es para ti todo una playerita si esto si ah vamos a lo recio mira como dijiste vine a darlas pero no a darlas ajajaja mira eso es todo para ti eso que bueno oiga pero porque se molesta no saca las otras para que veas a ver a ver vamos a poner aqui vamos a ver si o que no arriba pasean mira texas esto no uuuu 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 como dijiste tu a mi no me den large ni me den este ni me den camisas grandes ay mira que bonita mira que guapo que bueno nosotros somos de michoacán de uruguapan de uruguapan de uruguapan mira si pero la patxingana ahi esta para que vean que hay fans por aqui en texas muchos todos nos hemos bajado a tomar fotos porque esta haciendo mucho frio si hace frio no 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 yo ando tomando mi bebida no estamos acostumbrados vamos a salir en tango y meternos rápido si ya nos manda mi bebida porque nosotros aqui ya nos acostumbramos aqui no si pues el dia que te digo por facebook besos josele mandanos besos ah como dijo un besito ah bebe a ver la foto puedes la de recuerdos a ver pues gracias por sus regalos claro que si con mucho gusto bienvenida mira mira jose vine a dalas pero nomas a andejas josele yo soy una una soñadora como tu le digo una cosa ya pasamos a varias personas a que se toman la foto aca porque pues esta chido no? tarde en el frio mejor pasenle para que un ratito te esta viendo 24 horas eh? yo tambien y como dices tu porque es una fan porque es fanática es la buena porque eres bien chingon porque eres una persona sencilla que no te importa si seguro que es verdad o lo dicen nada porque estamos grabando yo te lo hago la vergonza de la gente pobre es verdad es verdad yo no tengo mucho conociéndolo lo conozco por ella pero mucha gente estamos en el frio de ti adentro es bien humilde porque ayudas a todas las personas ya hay ahorita como 500 gente adentro se va a llenar pues si no se llena de perdida ya hay 500 gente para arriba nosotros estamos en el frio pero los primeros que vinimos para Texas hoy es viernes esta el frio esta lo otro y asi pero gracias a dios hay mucha gente tu dijiste tus palabras son sabias dijiste va a venir mucha gente a ver yo se exacto yo se porque yo conozco conozco este eso es exacto mi gente ahí que me apoyan te quieren mucho aquí en Dallas si y voy a seguir viniendo claro que si ahorita ya planeamos aquí con los promotores si voy a seguir viniendo si mucho mucho los mejores lugares primeramente yo por acá claro que si mucho ambiente aquí en Dallas vale están bonitos tus anillos no te digo regalame uno y si me lo regalaran no te lo recibieran no lo hago por eso pero se ven bien chingones sabes que yo tenía la mano así como tu de anillos antes ah si allá me la pasaban y era para cincar también ha perdido varios no de las pedras ya no también chingones si y te sirven de manoca aquí estamos con José Torres está lleno para todos los que hablan mal de él está lleno y ahorita lo voy a grabar para que aprendan su lección y aprendan a ser humildes pues no está tan lleno pero hay que ser humildes si está lleno está lleno y hay algunas que hacen por ahí y le digo que recapacite no no que yo no me diga yo quiero mucho estar bien ahí cada día quiere que les vaya bien estamos ahí mira José Torres tengo una apuesta con mi hija que se iba a llenar y ahorita ya le estoy ganando a ver acércate pues aquí porque se vean a ver a ver a ver no no lo que sí no va a ir para darles un abrazo a ver a ver a ver a ver a ver por ser mi fans por mis fans por sus regalos a ver mamá, a ver si su tiempo a ver ahí va una, la del recuerdo déjame muchas gracias cerra la puerta por favor porfaz, porfaz, porfaz ya me tomé fotos con carro y salí es tu número uno fan eh y mi hermana también te lo digo ahorita de corazón yo dije que te iba a ver y como soy una soñadora exacto 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 porque mi dios me concedió verlo dicen mis hijas que tienes mamá también sus hijos le hicieron el favor de traerla para casa claro que si gracias a usted y gracias a las señoras que mucha gente dice no, que las viejitas gracias a esas señoras mayores que son mis fans, por ellas me escucha su hijo, me escucha su hija por ellos vienen sus hijos claro que si y es más mejor tener una fan como usted a tener una fan de 15 a 18 años de 15 a 18 años ellos no van a poder traer a su papá o a su mamá claro me imagino si se imagina si si y usted trajo a su hijo trajo a ella y la tienen que traer porque usted es la jefa claro que si si me entienden tienen que traer a su mamá cuando ella les diga que viva un baile ellos casi nunca salen a los bailes y cuando ellos quieren ir se merecen que los lleven claro que si y son los que les dio la vida a todos los que nos dan la vida entonces hay que tratarlos de lo mejor claro que si invita a mi madre vámonos ahorita se acaba aquí se acaba el par hasta las 5 de la mañana tú estás soltero tú estás soltero tú entra bien ya ves ya tenieron chance hasta las 5 de la mañana y que te dije Juan ahí nos miramos en otro video que gracias a la señora por personas como esta pues agarramos más fans y gracias a Dios se siente bien bien chido gracias a ellos que siempre están apoyando a uno cuídense mucho y que vean los guajos salvenos salvenos